Hola gente, ¿cómo están? Te mando un saludo otro día y ¿qué más esperando el tren? Vamos a ver, aquí viene. Y dime, tengo preguntas para ustedes. ¿Qué vas a ganar Copa del Mundo 2014 Argentiniente de Alemania? Quiero tu opinión. Sigue y suscríbete a este gusto. Espero que todos ustedes sigan conmigo. Así que pasa conmigo. Creo que eso fue todo hoy. Gracias. Un beso y un plazo. Te quiero mucho.